Queremos evaluar la expresión variable dada negativa cuatro veces la cantidad de x menos 5 cuando x es igual a 3. Entonces, para evaluar esto, primero realizaremos la sustitución de x, y luego siga el orden de las operaciones para evaluar la expresión. Entonces, para el primer paso, dado que se nos dice que x es igual a 3, sustituiremos 3 por x. Entonces esta expresión sería igual a negativa cuatro veces la cantidad, 3 menos 5, cuando x es igual a 3. Y ahora, siguiendo el orden de las operaciones, para el primer paso, simplificaremos dentro de los paréntesis o símbolos de agrupamiento más internos, lo que significa que para nuestra expresión, simplificaremos o evaluaremos 3 menos 5. Y dado que 3 menos 5 es igual a negativo 2, esto se simplifica a negativo cuatro veces negativo 2, y dado que negativo por negativo es positivo. negativo 4 veces negativo 2 es igual a 8 positivo, por lo que la expresión variable es igual a 8 positivo cuando x es igual a 3. Ahora, antes de irnos, quiero mencionar que una vez que tuvimos la expresión negativa cuatro veces la cantidad 3 menos 5, también podríamos evaluar esto usando la propiedad distributiva, lo que significa que podríamos evaluar esto distribuyendo cuatro negativos. Entonces, para distribuir, multiplicaríamos cuatro negativos por los dos términos dentro de los paréntesis. Entonces negativo cuatro veces positivo 3 es igual a negativo 12, y negativo cuatro veces negativo 5 es igual a positivo 20. Entonces tendríamos más 20, y negativo 12 más 20 es igual a 8 positivo. Entonces, si simplificamos esto usando el orden de las operaciones o la propiedad distributiva, por supuesto, el resultado es el mismo. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.